qué pasa chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os voy a enseñar un día en mi dieta de refit hoy no pautó así fran llevamos bastante tiempo de una manera lineal hablado de alimentación lineal quiere decir que llevamos bastante tiempo sin hacer cambios comiendo prácticamente lo mismo mismas cantidades hoy en ese día de refit que mucha gente lo confunde día de refit 0 comida libre está no no es comida libre es simplemente mismos alimentos pero variando cantidades en este caso elevando carbohidratos y bajando un poco grasas y proteína por ejemplo proteína estoy acostumbrado a meter en 200 gramos de carne en crudo por comida hoy tengo pauta 250 y de carbohidratos quiero ir mostrándolo poco a poco pero tampoco es una subida vamos a decir enorme pero son cantidades del rollo de 100 gramos de arroz 130 al final si haces el computador total sí que se nota y el cuerpo pues obviamente yo creo que lo va a notar bastante entonces quiero enseñaros un poco las sensaciones y que sepáis pues en qué consiste esto vale esta estrategia y ahora voy a pesarme me acabo de levantar siempre cojo el peso en ayunas normalmente siempre me peso el mismo día de la semana me suelo pesar los viernes pero bueno hoy estoy grabando esto del domingo como os digo vamos a hacer esta pequeña prueba y vemos qué tal pues el peso hoy y mañana vamos a ver el resultado hoy voy a hacer también la pierna completa que lo tengo lo demás y pautado entrenamiento de cuádriceps femoral aductor y gemelo y bueno domingos de misa no pues ahí tenéis los domingos de misa así que nada chicos vamos a por el día y 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 ¡Gracias! 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 Independientemente de que sea de alto en carbohidratos, o día de descarga, volumen, definición, siempre tengo de costumbre tomar el combo en ayunas, considero que es algo imprescindible una preparación, sobre todo a nivel digestivo, aporte de minerales, de vitaminas, empezar el día de buena gana y de buena manera. Al final uno lo coge como costumbre y yo creo que ya son muchísimos años haciéndolo. Si es cierto que vas pues igual añadiendo suplementos, quitando otros, pero bueno, a lo que vengo que al final es un hábito, un hábito más, y no sé empezar el día de otra manera. Entonces yo siempre lo mantengo, ¿vale? En este caso pues como siempre, una toma de vinagre de manzana sin filtrar, una toma de zumo de limón, aloe vera como antioxidantes, también zumo, bueno, concentrado de pomelo, y luego por otro lado pues la suplementación. Bueno, pues lo que tiene que ver, tengo por ejemplo taurina, tengo enzimas digestivas, cúrcuma, jengibre, o sea bueno, suplementación bastante básica, pero importante. Y algo que, bueno, no sé si os fijasteis, es el astrágalo, ¿vale? Que es un suplemento que sí que os recomiendo mucho que añadáis. En este caso yo lo consigo en Amazon, ¿vale? Es un suplemento que no es caro y que sí que os conviene añadir en el combo de ayunas. Y bueno, esta sería la primera comida que tenemos por aquí. Crema de arroz, en este caso 120 gramos, incrementamos 30 gramos respecto a días normales. Fruta, de normal tengo 100 gramos, hoy metemos 150, y la proteína la bajamos prácticamente a la mitad, ¿vale? En este caso tengo una iso. Luego por aquí tengo mi café mañanero, porque siempre le echo un hielito. La toma de vitaminas, y por aquí tenemos la vitamina C. Así que, hacemos el desayuno, esperamos una hora, y vamos a darle a la pierna. No sé por qué siempre meten estas cosas. Eso lo odio, pero es que la placa lo meten en la vajilla. No, yo no, si los tiro. Esto yo lo tiro. No, alguna vez me lo he encontrado. Será anti-grumito, ¿no? Anti-grumito. Exacto, anti-grumitas. Ahora estoy tomando menos pre-treado todavía. Todos los años, ¿no? Sí. Sí. Pero porque te lo ha cambiado Fran o simplemente mejoras y para ti. No, 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 porque no me gusta abusar tampoco de excitantes. A mí tampoco. Yo lo estoy mediendo. Lo estoy mediendo. Algún día de tirón y cuando hago pierna, a ver, un poquito con el refri que hago la pierna completa. Pero de normal que la dividimos en cuadritos femoral, solo el día de cuadritos. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Haaagh! que haga falta siempre para descansar en tres series. Tomaros el tiempo necesario para tirar la siguiente o intentar tirar la siguiente igual que la primera. No caigas en el error de projear, en la cabeza pasan malas pasadas. Al final, si vas con la mentalidad de no, en la tercera serie, ya la tengo que hacer más rápido, ya tengo que trampear. Malo, malo, sácate el mismo repetitivo, esperadlo. De verdad os lo digo por experiencia, por experiencia, pero muchas veces el ego juega muy malas pasadas, donde vienen las flexiones, el estancamiento, todo. Para esta última serie voy a hacer una back off, una back off set, y bueno, bajo la carga a más o menos un 20%, y tiro entre 20 y 34 repeticiones, ¿vale? Mantenemos mismos recorridos, misma cadencia, todo, ¿vale? En la primera serie, simplemente, necesitamos tirar lo máximo posible en ese peso, en las máximas repeticiones dentro de ese rato. Hasta la próxima. Hasta la próxima. . . ¡Suscríbete! 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 el peso muerto lo estoy haciendo para femoral lo estoy haciendo en la multipower para tener una mayor estabilidad después de venir ya a hacer una sobrecarga por el por todos los ejercicios de cuádriceps y de esta manera pues estoy mucho más estable eso sí, como veis añado unos tacos para que el recorrido sea mayor tampoco es que sea yo muy alto pero bueno, de esta manera tengo mayor recorrido y puedo bajar mucho más si no no consigo si lo hago sin los tacos siento que no siento igual el ejercicio siento que estoy haciendo poco recorrido entonces bueno simplemente ponéis unos tacos de estos de no es que hay una carpintería nuevamente que os pueden hacer y tenéis el ejercicio salvado bueno, como veis poco a poco ya va afinándose la piel por lo menos bueno ahí va la cosa último ejercicio de femoral que vamos a hacer el femoral tumbado con los codos arriba vale, que de esta manera el ángulo es brutal no nos bueno, nos impide totalmente trampear porque nos obliga a pegar el culo a la plataforma y joder como que mal aquí serían solo dos series vale que tiraríamos a 10 y luego dos asistidas vale que ahí necesito la ayuda de mi spotter jajaja ah, con el moño ah, moño pareceis la de pasapalabra parece planchosa jajaja ah, con el moño 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 ¿Y qué tenemos hoy en Cocinando con este Pau? Madre mía, creo que dejamos al Carrefour sin gallinete, peces, peces, puto pez, este es el único que estoy usando en verdad, ya, el mío del mamón no, yo ahora tengo pescado blanco, también podría comer lubina, pero bueno, al final me es más sencillo comer pescados tipo gallineta o incluso tilapia, que ya vienen limpios por completo, ¿vale? Ahí ya le pongo esta al horno, que le gusta con agetes y con cebolla, y bueno, ahora me voy a poner a pesar las porciones de pescado y ya las congelo, y simplemente ya sería pues descongelar, sartén, descongelar, sartén, ya lo dejo pesado, todo bien organizado y me despreocupo. Por cierto, nos reímos del tema del pescado, pero cada vez está más caro, tío, o sea, la gallineta un cepavo, ese tío, o sea, flipas, esto hace cosa de tres años que esto costaba una mierda, madre mía, y es que ahora te compras aquí unos cuantos paquetes, es que te gastas 50 euros en pescado blanco, es una salvajada. El otro se cree que todavía coge. Tú ya has pescado también, ¿y tú? ¿Qué habéis hecho hoy en la pared? También están en prepa y se han comido la pared. Madre que los parió, me los voy a comer a horno, después de competir les meto una manzana en la boca y me los como a horno. ¿Eso que es carne roja o no? Es carne de morrino. Listo, por aquí tenemos comida post-entrenamiento, que sería la segunda comida del día. Y sería, en este caso, 130 gramos de arroz en crudo, una porción de vegetales, que en este caso son judías, de estas pequeñitas, las meto en la frontera de aire, ¡buah!, quedan crujientes, brutales. Y pollo, que como os dije, bajamos las cantidades de proteína, en este caso tendría 150 gramos de pechuga, que la tengo por aquí abajo, entre tanta montaña de arroz. Ahora vamos con la tercera comida que tengo, el pescado blanco, que lo que hice es cocinarme ya lo del día o lo de mañana, ¿vale? Lo he hecho todo, dividimos y apañamos. Otros 130 gramos de arroz y, bueno, en judías verdes que me las hice antes a la fridora de aire. Y le pongo esta especie, que la podéis encontrar en Carrefour, que nada, trae ajo, cebolla y perejil. Y está, ¡buah!, brutal. Muy parecida a la que vete en Estados Unidos, que se llama garlic. Y es tremenda, en serio. Vamos a por ello. Cariño, una duda. Al partir de cuando. La semana que viene. Y bueno, ahora ya voy a hacer la cuarta comida, os voy a enseñar también la quinta, porque es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que cambiando el pollo por arroz, seguimos las mismas cantidades, 130 gramos de arroz, 130 gramos de arroz, vegetales. Y bueno, en este caso pescado blanco, mechuga de pollo. Y me estoy haciendo por aquí un descafinado. Que de estos de máquina, no se ha desmaquinado, de estos de toda la vida. Es que considero que son los mejores. Mira que tengo la Nespresso esta de los cojones, pero como el café toda la vida. que se quita eso. Así que nada, chicos. Esto por aquí. Y ya la próxima, os enseño, bueno, esta la voy a hacer fuera. Por eso os la quiero mostrar, porque esta sí que la voy a hacer ahora, pero nos vamos a dar una vuelta. Y ahora está fuera. Entonces, luego ya os muestro la última comida. Y ahora ya os muestro. ¿Ya te toca la última comida? Sí. Yo creo que es de la que más me gusta. Bueno, la cinco me gusta. Que es donde tengo la ternera con la patata. Y yo aparte de que me sacia bastante, joder, me gusta. O sea, por el sabor que no sea tanto pollo pescado. Pero bueno, esto es más como un postre. Sí. Proteína y... Pero no le mandas el proteína y el fruto. Aunque bueno, esta, esta es esta que te cagas. Mira que nunca tomaba la de galleta. ¿Sabes cuál? Galleta. Pero mira. No sé si sabe. A ver si lo puedes enfocar. Pero tiene como si fuesen estos, esas bolitas, ¿sabes? Que son trocitos de galleta. Sí, esa yo sí la había probado. Joder, pues yo me lo hago. Oh, no. Ay tío. Correcto. ¿Cómo lo ve usted señora? Lo has visto bueno. Que tengo la maca y ya. Madre mía, pareces el increíble. Joder. Mejor que mejor. Siempre tienes ahí a los dos tarditos acompañados, ¿no? Sí, ya que les he platicado. Madre mía. O sea, esto no puede ser. O sea, me quitan el sitio. El Team Seria Sofá. ¿Eh? El Team Seria Sofá. Buah, Seria Sofá. Yo por lo menos seré uno que ya se va a dormir. Si ustedes me acompañan, bien. Y si no, pues hasta mañana les digo. Bien. Y bueno, chicos. Pues, lo dicho. Un día más que cuenta. Al final, todo suma, como os digo. Las últimas semanas cada detalle importa. Y sobre todo, esta. ¿Vale? Yo creo que este año lo que mejor estoy llevando es esto. Porque sí, al final, yo siempre soy estricto. Siempre cumplo lo que me pautan. Pero sí es cierto, y yo creo que os lo dije más de una ocasión, que muchas veces he llegado a martirizarme. En el sentido de que soy súper exigente conmigo mismo. Me meto muchísima presión. Y yo creo que liberar un poco esa carga. Ir con los pies en el suelo, pero siempre con todo claro. Y con calma. Sin ninguna prisa. Viendo cómo avanza todo. Incluso sin tener una fecha puesta. O sea, tú sabes más o menos cuándo quieres salir. Y si no estás, pues no estás. ¿Vale? Pero sin hacer nada drástico. Exceso de cardio. Ostias. Es un consejo que os doy. Que disfrutéis de la preparación al máximo. Que al final lo hacéis por y para vosotros. Y no tenéis nada que demostrar absolutamente a nadie. Que no seáis vosotros. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!